Saludos para la comunidad de línea, nos encontramos el día de hoy haciendo un programa especial desde la calle visitando la parroquia del Danto, en el municipio de Lagunilla, conociendo de primera mano la situación en la que viven los venezolanos en esta Venezuela de crisis humanitaria es difícil conseguir alimentos, es difícil y es precario los salarios que le alcanzan para poder cubrir la ganancia alimentaria pero que mejor que conocer a esas mujeres forjadoras, a esas mujeres trabajadoras que día a día buscan el sustento para su hogar, para que venezolanos en el mundo sepan y conozcan de primera mano qué pasa en Venezuela y cómo hacen ellas para poder solventar el día a día ¿Cuál es su nombre? Misaida Olivera Señora Misaida, bienvenida a Comunidad de Línea, queremos hacer este mensaje, llevar esta información para que la gente sepa qué está sucediendo ¿Esta crisis que se vive, le ha afectado a usted también? Uy, demasiado diría yo, todo es horrible y más aquí en este, ¿cómo le digo?, en este barrio, ¿verdad? que todo es más costoso, todo queda lejos la delincuencia, ya después de las 5 de la tarde uno no puede salir a comprar una harina y nada de eso porque en cualquier esquina hay un muchacho esperando a uno para atracarlo la oscuridad del... la falta de servicio y alombrados públicos pero imagínese, ¿en cuánto usted consigue una harina o consigue un arroz? 1800, 1900, la harina, en la pasta 1850 hasta la sal, porque un paquete de sal le cuesta uno como 600 bolívares o sea, usted gasta el día, si logra desayunar y si logra almorzar y si logra cenar, ¿cómo cuánto gastaría? Bértale, en un día se gastan más de 10 mil bolívares más de 10 mil bolívares, pero dice que son casi 13 mil bolívares diarios, según los analistas, que se gastan para poder sobrevivir en esta Venezuela de crisis humanitaria los medicamentos cuando alguien se enferma, ¿cómo hace? Bértale, es algo también difícil porque los ambulatorios trabajan nada más en el día y ya a las 11 todo está cerrado y cuesta mucho, pues no hay insumos, no hay inyectadoras si te van a poner una inyección tenés que llevar la inyectadora y entonces es complicado el transporte, todo eso Ahora, algo que quiero preguntarle, ¿el programa CLAP, ese programa alimentario, ha llegado acá? No, bueno, en las zonas aledañas, por decir algo, le está llegando una bolsa, pero supuestamente no es CLAP, sino Mercal y Pedeval, que es otra cuestión, pero en este barrio ya se registraron y censaron, supuestamente no, supuestamente esta semana que viene Siguen esperándonos, esperemos que eso se cumpla, ¿no? Los que estén viendo del gobierno que atiendan la necesidad y traigan ese programa No saben ni siquiera aún el precio, ¿verdad? No, cerca lo vendieron en 1800, porque traía la leche, arroz, harina, pasta pero no sabemos exactamente de qué precio viene Ahora, ¿usted está trabajando? ¿Tiene un trabajo formal? Ahorita no, tengo como 20 días que dejé de trabajar Usted es madre, ¿cierto? No ¿Tiene un hijo? Sí ¿Májesto? ¿Májesto es padre sotero? Sí Tiene la responsabilidad de ser madre y padre, ¿no? Ahora les pregunto, viene la vacación y viene algo tan difícil como es comprar los útiles escolares y la ropa, ¿no? El llamado es para que también se activen esos programas para que puedan también sobreestar porque los niños están dejando de ir a la escuela porque no tienen alimento y a veces no tienen ni siquiera uniforme ¿Qué llamada usted le haría a quienes nos ven? Al mismo gobierno nacional ¿Quiere revocatorio, verdad? Sí Quiero revocatorio, quiero un cambio Sí, un cambio porque mi hijo está pequeño todavía ahora es que le falta por ver, recorrer imagínese ¿No se ha planteado irse del país? Sí en verdad hay varias ocasiones la cuestión es la casa que no puedo dejar la zona porque es otra cosa Es una situación que se está presentando que muchos se han ido me imagino que se han ido amigos suyos y vecinos también se han ido del país Sí, la mayoría, familiares, vecinos amigos que Berta jamás pensaban salir del país y han tenido que irse Panamá, Colombia Muchísimas gracias y nos repite su nombre Misaido Oliveira No sea parte de la sintonía mi nombre es Henry García acompañado en la cámara por Anderson Medina y por supuesto en el webmaster con nuestro amigo Juan Pérez Este espacio es como una telínea que hoy programa especial del del Danto estoy esperando la asamblea que se va a realizar también para el día de hoy